Deja de ir Deja de ir Deja de ir Deja de ir Mi nombre es Pinkie Pie ¡Hola! Me gusta decir ¿Cómo estás? Yo te haré sonreír Y tu día yo iluminaré No importa en realidad ¿Qué tal? Si te feliz estás ¡Hola! Pues alentar a todos Pinkie Es hoy más dara Pues me gusta hacer reír Eso sí Mi corazón se llena con el sol Eso es Es una risa yo que quiero Es muy importante ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Hay días que son muy solitarios Y triste te sientes Pero Pinky va a estar a tu lado y eso te ayudará Pero algo reír me hace y hace no hay vida feliz Si con mis amigas estoy y las veo reír Realmente soy feliz, pues me hacen sonreír Sonríe, sonríe, más y eso me hace muy feliz Pues me gusta ser reír, feliz Estoy más, y si me puedo creer lo que es que te da Y feliz me hace que me sonreír Eso me hace más feliz Todo Pony tiene que reír Mi corazón ya brilla, brilla Una risa es lo que quiero oír De las chicas que hay aquí Todo Pony tiene que reír Mi corazón ya brilla, brilla Una risa es lo que quiero oír De las chicas que hay aquí Todo Pony tiene que reír Tu corazón ya brilla, brilla Una risa es lo que quiero oír De las chicas que hay aquí Todo Pony tiene que reír Tu corazón ya brilla, brilla Una risa es lo que quiero oír De las chicas que hay aquí